¿Va a colocar o qué coño? Va a colocar, eh Déjale, déjale Queda uno, queda uno ¿He ido? Sí, lo estoy viendo Venga, un ninja para despedir la noche Sorry Hola ¿Será guarro? Hinojado Siempre toco en estos mapas de mierda No sabéis jugar, solo sabéis hacer el ninja ese de los cojones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Están insultando a muerte ahí Tío, chaval, de menos esto, joder Mira, lo tengo detrás Que no te muevas Déjalo que vaya A colocar Está ahí Lo ciego, está cegadísimo ¡Corre, corre! Está cegado, está cegado Mira, mira, estoy detrás suyo ¿Nos han matado todos, tío? No, le di yo con las manos ¡Se suicida! Hostia Había uno detrás Sí, 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 está arriba Ahí está ¡Ahhh! ¡Que asii! He puesto el micro Vamos a cam... ¡Eh! Me ha puesto un tweet Campeando con Franco en medio equipo grandes Uy, mira, este es bueno, eh Un tueblo, un tueblo, un tueblo Esos son youtubers Trollers, te van a hacer ninja los cabrones Trollers, son trollers Tomás, es el que dice, apúntele bien Quita, retrosao Ah ya, tío, troller Quitala aquí, troller Se ha colado uno Me quito mi sitio, no te da vergüenza Oye, yo disparo en Raymanol Está aquí, está aquí No, 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 están los dos ahí en la bomba esta Míralo los dos Y Manol, izquierda, 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 atrás Yo no sé tanto YouTube y tanta mierda Si se quedan de atrás Pero si son ellos los que tienen que atacar ¿Me estás contando? Míralo ¿Dónde estaba? Toma, pero no, el digo pica Son ellos los que tienen que atacar Está picado porque dice, están orando por la fiesta Y digo, fiesta lo que te va a dar esta Es que está el micro ¡Echame la mierda de juego, tío! ¡Haz que mierda ya! Lo que teníamos que hacer era colocar rápido Estoy aquí en B, tío Yo también estoy en perro y nadie, tío Lo mato y se va Aquí dice blanco abatidos y seguro que es negro Al fondo, al fondo de todo de B, o sea, en el otro lado ¿Ya dónde estoy? ¿Eh? Escúchame, estoy aquí que no me van a ver, tío Dejar que los mates de aquí se piquen más, porfa No, ¿Vas a ver dónde estoy? Maldito Alberto ¿Asqueroso y se come Luna Claymore? Escúchame Estoy yo Quédate ahí, quédate ahí Míralo en medio, en medio, derecha, pica Lo has visto ¿Derecha, derecha? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bien, ya está Llego, tío Pero ¿por qué lloran tanto? ¿De algo? Se come una Claymore Se come una Claymore y dice ¡Qué guarro, tío! Dice ahí con el C4 Y no sabe que lo que tengo es un C al león ¿Sabes, gilipollas? ¡Sorri! ¡Sorri! Están diciendo que he de pirarse ¡Sorri! 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 Pero si estamos defendiendo nosotros Y voy a buscarlo En serio, yo no sé lo que entiende esta gente por camperos, eh Ahí, míralo Ahí, ahí, detrás de eso Detrás de eso ¡Tío! Joder, Imanor, de verdad, eh De verdad, Imanor De verdad, Imanor Eh, voy cambiando la play de Silvio, tío ¡Qué grande mi metralleta! Joder, tenía que ser Kilkan la mía ¡Qué campero, tío! ¡Qué grande ese 4-0, tío! Es demasiado E.A. sí Y yo 6-1, tío ¡Chao, no más! ¿Cómo te falta? El piticli El piticli, tío El pin yaman ¡Pua, qué mal he tirado la granada! Al tejado Me matas y me voy a dormir ya, eh De verdad Menos mal que suelen entrar un día a jugar a la semana Si no, estaríamos discutiendo todos los días Nos acabamos de activar, se nos hace un colateral, Alberto ¡Uf! Y solo me matan a mí, ¿en serio? ¡Uy! Es que sabía, sabía que tenía que me ir Tengo tres cegadoras, eh Cegarlo Eh, está tuneado, está tuneado, está tuneado ¿Dónde? No sé dónde, pero está tuneado No sé dónde, pero está tuneado No sé ¡Ah! Está en la esquina ¡Ay, quita, quita! Está ciego, está ciego, está ciego ¡Quitadla, quita! ¡Casi, ciego! Mira, estoy encima Mira, 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 mira Y no, y no, y no, y no detrás del, y no detrás de la avenida, o sea, de la avenida, del, del, de, del, 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 del... No, cruzamos, cruzamos, ¿Haciendo el gusano todo? Si, si, pero juntaros, pero, pero juntaros, 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 juntaros ¡Uy! está ahí, está ahí ¿Quién? ¡Eh! ¿Quién pasa primero? ¡Que viene, que viene! Está siendo retrasado, está bien Vamos a matarlo haciendo un gusano Usano, gusano, gusano, gusano Usano, gusano Yo el primer, tío Uy, no, yo el ultimate ¿Qué? ¿Que se deshace? El gusano Funky No, pero a mi no me jodas Estaba yo todo Mira, son blacks, son blacks Son todos blacks Uy Mira, Mini ¿Dónde está? Me dispara solo, tío, me dispara solo la mierda Mírala, va disparando, tío O sea, tiro granada Y pega un tiro Que bien, tío, parece que estés jugando Al counter en ronda de pistolas, tío Deja de pasar Ah, que no he podido disparar ya Que bien, o sea, puedo apuntar pero no disparar Ay, me mata, está arriba Ti, 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 ti Pues nada, mañana ya tendré silencio mortal Pues nada, mañana ya tendré silencio mortal y ya iré contenido por aquí, tío Mañana Ya me habrá dado un ataca al corazón, tío Antes de irme a dormir Tío Tío Mira como lo celebra a Mini Wayne Tío ¿Qué? Y falló, tío Y ahí tienes uno, ahí, la quinita de la derecha ¿Ves? No quiere que le reconozcan los familiares, tío, el cadáver ¡Fuera de aquí, pica! ¡Fuera! ¿Qué haces por aquí? ¡Déjame pasar! ¡Pero vete! ¡Tu puta madre! Quita, gordo, aquí estoy yo ¿Ves cómo eres tonto, virus? ¿Ves cómo te estoy haciendo de cebo, pica? Ya, la del cebo ¡No! ¡David! ¡Qué quiero! ¡Qué pensamos del titán, el tonto! Está al fondo del mapa, tío, está comprobando que la lavadora esa funciona bien, tío ¡Otra mina, pica, que viene! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Qué kill, cámara! Voy a aguantar yo aquí No va a ser, no va a ser Aguante con el... Joder, es que aquí, tío, ¿qué hace el pollas este, tío? Cegarse ¡Ah, que vale! ¡Qué bien! ¡Qué hace, hijo de puta! Mira, ¿a qué se los hace? Es una puta ¿Ves? ¡Mira los dos! ¡No! 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 Nunca puede subestimar a los guiris, joder Mira a Juanqui, que gana la ronda La bomba, que luego no te da tiempo Ahora Juanqui se suicida ¡Cuidao! Que es nuestra Juanqui, eres retrasado ¿No ves que no eres? ¡Vente! ¡Vente! ¡Corre! ¡La bomba! Es que es gilipollas ¡Que no la coge! ¡Madre mía! Como reviente, Pablo te echa de la llamada Sí, sí que le da tiempo ¡Ay, que no eres, Juanqui, tío! ¿Pero por qué no me aviséis que no queda nadie? ¡No habían dos! ¡Casa de mierda! Míralo a este Toma, toma, hijo de puta, perro No lo vendo porque lo pille digital En este... En este code me voy a conformar con no tener menos de uno ¿Cuánto te darán por el Infinite Warfare Digital de segunda mano? ¡No, Alberto! Ojalá pudiese venderlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡No, Alberto! Si fuera... Si fuera... Si fuera como en Steam Que si juegas menos de no sé cuántas horas ¿No se puede dar? ¡No se enoje nomás! busted... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.